Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Código 58. Hoy es viernes, finaliza la semana y lo hace con una noticia, con la confirmación de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, finalmente va a visitar Venezuela, tiene fecha, esto va a ser del 19 al 21 de junio. Ahora, durante su estancia en Caracas, Michelle Bachelet se va a reunir con Nicolás Maduro y con quienes detentan la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, además del presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente. También hay agenda para reunirse con el presidente del Parlamento venezolano, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de algunos diputados, al igual que con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y con sus familiares. Y aquí ponemos el resaltador como la parte más importante quizás de la visita. Además se encontrará con representantes de la sociedad civil, delegados de los sindicatos, líderes religiosos y autoridades universitarias. Ahora, ¿qué expectativa hay ante esta visita? ¿Qué pudo haberse acordado entre la alta comisionada y el régimen de Maduro para que la misma tuviera lugar? Vamos a descifrar este código con nuestro invitado de la noche, el exprisionero político y activista, justamente activista por los derechos humanos, Premio Zájaro a la Libertad de Conciencia 2017, Lorenz Salé, quien nos atiende desde Madrid. Muy buenas noches, Lorenz. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Feliz noche. Quisiera primero tus impresiones, luego de conocer que se ha hecho oficial esta visita de Michelle Bachelet. Tú tuviste la oportunidad de reunirte con la alta comisionada. Tú le solicitaste y le elevaste la urgencia de visitar Venezuela y no es sino hasta ahora que se concreta esta invitación por parte del régimen de Maduro. Tus impresiones, por favor, Lorenz. Bueno, lo que está pasando es que la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, está respondiendo a un mandato. Un mandato que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que muy bien ha sabido hacer respetar la sociedad civil. Frente a todo pronóstico, frente a todas las fuerzas económicas y políticas que se oponen a visibilizar la grave situación de derechos humanos en Venezuela. Pese a todo eso, el esfuerzo de todos los abogados, ONG, periodistas, periodistas y víctimas de violaciones de derechos humanos, junto al trabajo coordinado con la Asamblea Nacional y con el presidente encargado, Juan Guaidó, ha empujado esto. Que la señora Michelle Bachelet ahora tenga que ir. Que, ojo, y esto es importante aclarar. La señora Michelle Bachelet no debe ir a Costa Tarnada porque ya hay un informe que ella misma presentó y que claramente muestra una parte de la realidad venezolana. No hay que ir a Costa Tarnada, hay que ir a buscar soluciones. Soluciones al conflicto y a la crisis grave en materia de derechos humanos. Bueno, porque además, Loren, yo quisiera que nos ayudes a explicar que esta visita que hoy el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dice que es una invitación que le está haciendo el régimen de Maduro para que vaya a constatar la promoción de los derechos humanos que ellos hacen y la campaña que hay en contra del mandato de Nicolás Maduro acerca de los derechos humanos, pero que la realidad es que esta visita se produce por la presión de todos esos actores que tú has mencionado. Que bien tiene que el país anfitrión aceptar la visita, pero que no se produjo por solicitud de Maduro, que se produjo por esa presión de la que tú estás hablando. Mira, bueno, el señor Jorge Arreaza tiene que mentir y él miente con facilidad y con cinismo, con claro cinismo. La señora Michelle Lachelet va por un mandato. Diga lo que ella diga, diga lo que Jorge Arreaza diga y diga lo que toda esta cuerda de delincuentes. La señora Michelle Lachelet va porque el alto comisionado de derechos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dio ese mandato. Primero era un informe. Ese informe se realizó. Ese informe demostró que lo que se viene denunciando en todo este tiempo es verdad y mostró haciendo afirmaciones alarmantes realmente. La señora Michelle Lachelet mostró y llevó ese ese informe a la comunidad internacional. Luego de eso le toca su visita, que es la que ella va a hacer ahorita. Si ella va a hacer bien o no su trabajo, bueno, eso, 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 eso está en de parte de ella. Nosotros debemos hacer bien nuestro trabajo y nuestro trabajo es denunciar cada cosa que que está pasando en Venezuela, es documentarlo y presentarlo para que no haya excusa, para que la señora Michelle Lachelet no tenga nunca excusa de que no se denunció, de que no se dijo nada. Claro, y fíjate que yo quiero que hablemos un poco sobre lo que dijiste sobre cómo ella va a hacer su trabajo, porque en el comunicado que oficializa su visita a Venezuela hay una cita donde dice tenemos que ir con neutralidad a conversar con las partes y a no ser parte de una estrategia. ¿Es posible el utilizar la palabra neutralidad, el concepto de neutralidad frente a una situación de violación de derechos humanos? ¿Esto te parece correcto? Sí, neutralidad significa no, no ayudar, no cooperar, no salvar a una organización criminal como lo es el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, está bien esa neutralidad. Esa es la neutralidad que debe haber. La neutralidad de respetar y hacer respetar los derechos humanos de los venezolanos. La neutralidad de denunciar la actuación criminal de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda esta cúpula militar y narcotraficante. Esa es la neutralidad y nosotros tenemos que exigirla y nosotros tenemos que trabajarlo. Mira, la primera vez, María, la primera vez que yo, y no fui el primero, ya vean años atrás se había solicitado, pero que yo personalmente solicité una reunión con el alto comisionado de derechos humanos fue en el 2008. ¿Tú te acuerdas? Claro, claro. En el 2011. ¿Y sabes cuándo me vinieron a recibir? En diciembre del 2018. Y eso porque estuve preso y pasé un montón de cosas. Que hay una situación, hay una deuda por parte de los organismos internacionales con estos países, sí la hay. Que la Corte Penal Internacional, que el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que los distintos organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos tienen una deuda y no se corresponden a la realidad, sí. Bueno, pero además hay antecedentes importantes con respecto a la señora Michelle Bachelet y tienen que ver con su afinidad con el régimen de Nicolás Maduro y anteriormente con el gobierno Hugo Chávez y lo que costó, según los entendidos en derechos humanos y quienes trabajan en torno a la alta comisionado de derechos humanos de la ONU, lo que costó nada más la presentación de ese informe por parte de Michelle Bachelet. Casi que a regañadientes, dicen algunos. Entonces, conociendo esto, ¿cuál crees tú que sea finalmente la posición de Michelle Bachelet dentro de Venezuela cuando además va a recibir a todas las partes? Ella tiene derecho y deber de reunirse con todos. Con todos. Si ella se quiere reunir con el señor Bachelet, que se reúna. Si ella se quiere reunir con el señor Nicolás Maduro, que se reúna. Pero que se reúna también con la familia de Fernando Albán, que se reúna con la familia de todos los presos políticos y presos comunes que son torturados diariamente en el helicoide, que se reúna con las esposas de los militares en el Dijecín, que se reúna con los familiares de los que fueron masacrados en el Junquito por defender la Constitución. Que vaya a la Asamblea Nacional y vea cómo atropellan y amedrentan a los diputados electos popularmente. Tiene que reunirse con todos y nosotros tenemos que exigirle y trabajar y pedirle al mundo entero que presione para que se reúna con todos, con todos. Bien, vamos a marcar una pausa. Loren, por favor, quédate conmigo para que continuemos hablando en la próxima parte de Código 58. Apenas comienza este programa, ya venimos con más.